La alcaldesa de Campeche, Ana Marta Escalante Castillo, supervisó la unidad habitacional Planchac y dio el banderazo de inicio a los trabajos de rehabilitación de algunas calles contemplados dentro del plan de pavimentación y en donde la comuna erogará 800 mil pesos. Luego de que la avenida Jaina se cerró por más de siete meses por los trabajos que el departamento de Campeche realizó, las calles aledañas fueron usadas como alternativas para el flujo de automovilistas, lo que deterioró notablemente estas arterias, como es el caso de las calles Ixpujil y Etzna. Tras la supervisión que realizó acompañada del director de Obras Públicas Omar Bastos Serranos, así como del titular de Servicios Públicos y Gobierno Ciudadano Fernando Mourinho Arzat y el diputado por el segundo distrito José Manrique Mendoza, la alcaldesa constató que incluso algunos topes se encontraban rotos por el constante tráfico. Escalante Castillo ordenó de inmediato el inicio de trabajos de rehabilitación en la calle Esna y entregó herramientas para el personal de coordinación de espacios públicos limpios. En total entregó ocho desmalezadoras, cuatro podadoras, diez picos, diez escobas de nylon, cincuenta machetes, diez tambores, diez rollos de cordel para desbrozadora y tres pliegos de lija de agua. El director de Obras Públicas explicó que dadas las condiciones de la calle Etzna, que sirvió como paso de vehículos pesados durante el tiempo que duraron los trabajos de reconstrucción de la avenida Jaina, será necesario reiterar la loza fracturada, suministrar material de banco y aplicar revoltura asfáltica para la rehabilitación de la arteria. En su recorrido, Escalante Castillo recogió numerosas peticiones y demandas por parte de los vecinos, los cuales expresaron inconformidades diversas. Y vamos a pasar el reporte a ver qué área es y en qué condiciones se encuentran para ver qué es lo que procede. Pero con mucho gusto eso venimos a escuchar, lo que podamos ir avanzando. Bueno, poco a poco, pero ahí vamos a estar muy pendientes de todas sus... Con imágenes de Gerardo Vera para Tiempos Noticias, Terecos Gaya. ¡Gracias!